Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un vídeo de la serie MLOps con MFLOW y veremos cómo hacer un fine tuning de un modelo T5 Large para la tarea específica de sumarización. Estos modelos de Google hay una serie de tamaños, son unos modelos que están pre-entrenados para múltiples tareas como pueden ser la traslación, el Q&A, cuestion and answer, sumarización y otras más. Incluso para hacer elección entre diferentes sentencias, un poco como de COT, podríamos decir. Aquí tenéis un poco en este gráfico, en esta imagen, que es para lo que está diseñado, está pre-entrenado para múltiples tareas y este es un modelo, originariamente, que tiene como input texto y como output texto. Hemos visto en el canal también cómo utilizar este método, este modelo, simplemente utilizando el encoder y poniendo encima del encoder un clasificador, una capa lineal para hacer clasificación convencional y también vimos un vídeo en el cual hacíamos lo mismo, clasificación de texto, pero utilizando en vez de la clasificación, el output de la clasificación, en vez de ser una clase, el número de una clase era una etiqueta, que es esencialmente cómo está pre-entrenado. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a coger uno de los modelos bases pre-entrenados y lo vamos a especializar para una tarea en concreto. En este caso, como bien sabéis, cuando hacemos este tipo de actividades, de especializarlo en una tarea concreta, podemos sufrir el efecto de lo que llaman el catastrophic forget, que se olvide del resto de tareas, pero bueno, en este caso, lo que tratamos de hacer es tomar un modelo que tenga una correcta arquitectura y no nos importa que podamos perder el resto de las habilidades que tiene el modelo. En principio, lo que nos interesa es utilizar la arquitectura que tiene y poderlo. Sabemos que el modelo da un rendimiento bueno en la tarea de sumarización, con lo cual vamos a especializarlo para esa tarea. Aquí os paso unos detalles del papel de investigación que lo define. Está muy interesante. Este es uno de los modelos que más he usado y la verdad que funciona muy bien. Tiene un tamaño bastante aceptable y lo puedes incluso hacer un fine tuning sin utilizar PEF ni CULORA de una forma bastante aceptable. En una A100 puedes hacer el fine tuning sin necesidad de cuantización ni de utilizar las técnicas PEF, o sea, LORA o CULORA. Y de eso le da bastante flexibilidad para que puedas utilizarlo en cualquier tarea. Como veis, vienen con distintos tamaños. El más grande es uno de 11 billones. El que vamos a utilizar hoy es el de el T5 largo. Y, bueno, pues podéis darle ahí otras variantes para distintos tipos de cosas. Incluso también los hay para hacer, o sea, para encoding, algunas versiones. Y, bueno, la documentación está bastante bien detallada. Bueno, como casi todo lo que tenemos en Hugging Face y especialmente si vienen de fabricantes como Google, pues ya sabéis que tiene casi una garantía de calidad. En principio, lo dicho, el modelo es text-to-text. Como veis aquí, ellos lo catalogan text. El T5 viene de esta sentencia, text-to-text transfer transformers. No vienen los que se lo hayan inventado. Bien, vamos a ver que, como veis, estoy trabajando en Collab con una A100 con 40 gigas de memoria y, esencialmente, la ha necesitado. Con una inferior, pues no se podía entrenar. Aproximadamente consume unos 32 gigabits de GPU y ha tardado aproximadamente unas 12-14 horas en entrenar el modelo. Bien, os paso, como vamos a hacer todo en MLflow, pero esta vez lo que he hecho ha sido crear un workspace en Databricks para exclusivamente utilizar las capacidades que tiene de MLflow. Así no tenemos que, digamos, utilizar el MLflow también en el propio Collab. Y de esta manera, pues, bueno, te puedes crear un recurso. Aquí lo he creado en Azure. Estoy con una trial. Si tienes una cuenta en Azure o en cualquiera de los otros proveedores de cloud, te puedes crear el recurso. No necesitas crear ningún clúster, simplemente el recurso. El recurso no cuesta dinero o es mínimo lo que cuesta, prácticamente nada. Y puedes utilizar las facilidades de los experimentos que llaman en MLflow. Y si quieres, luego puedes utilizar el registro de modelos y el model serving. El model serving, bueno, yo creo que no merece la pena. Os voy a enseñar cómo utilizar el model registry de MLflow y luego poderlo bajar, poder hacer, luego haremos evaluación también, como vimos en un vídeo anterior, con métricas diseñadas para el efecto, lo que está, la parte de evaluación que está trayendo MLflow. O sea que, bueno, lo tenéis ahí, el tema de hacerlo en Databricks, en principio, es simplemente para poder utilizar el MLflow que te viene integrado en el workspace de Databricks. Bien, con lo cual vais a necesitar, si queréis repletirlos, si no, tenéis ejemplos también en otros vídeos de cómo podéis hacer esto con un MLflow en local y luego tunelizar la salida de ese servidor de MLflow utilizando una herramienta de tunelización que se llama NGROK, que es la que suelo utilizar. Hay otras, pero bueno, yo utilizo normalmente esta, ya que tengo una cuenta que también es gratuita. O sea, de lo que se trata es de tratar de gastar lo menos posible. El propio trainer ha podido costar aproximadamente unas 10 libras, unos 12-15 dólares y bueno, la realidad es que con el dataset que he utilizado se ha pegado bastante tiempo y he tenido que hacer los baches bastante pequeñitos para que no hiciera un overflow la GPU. Pero bueno, aquí tenéis, puede que tengáis vosotros más acceso a GPUs más grandes. En un siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer esto mismo utilizando MLflow, hacer la entrenación con, el entrenamiento, perdón, con Qlora y también salvando el modelo a MLflow, que es lo que se trata, quiero salvarlo en MLflow, luego recuperarlo, transformarlo a ONNX y poder hacer inferencia en CPU, que es el objetivo final, en pocas palabras. O sea, como siempre, como veis, y los que hoy estáis siguiendo el canal, pues sigo con el tema de optimización, de poder seguir el approach que están llevando todos estos proveedores de Runtimes, de inferencia, que haces el entrenamiento, especializas el modelo en Python y lo personalizas en la tarea que quieras o incluso puedes llegar a tomar uno directamente sin hacerle ningún retoque adicional y luego convertirlo a ONNX y poder hacer, o Open Mino, y poder hacer inferencia con ese modelo en una CPU, sin la necesidad de tener que usar GPUs y en todo caso incluso cuantizado o algún tipo de esto. Con la transformación a ONNX podemos hacer cuantización, veremos un par de ejemplos a ver cuál de ellos nos interesa más. Bueno, para este en concreto, os paso aquí lo que necesitamos, lo que se necesita para conectarse al Databricks, vuestro HOTS, el Token y el Tracking URI que tiene que estar establecido a Databricks. Muy bien, luego pasáis estas variables al entorno. Si estuvierais trabajando en un Jupyter Notebook, que no sé si tendréis esa capacidad de tener una 100 instalada en vuestro entorno, pues bueno, esto os serviría también para un Jupyter Notebook. En este caso, para el Colab, también lo necesito, y la clave a OpenAI la vamos a necesitar en la parte de evaluación con métricas supervisadas por un LLM. Esto lo veremos en un segundo vídeo. Bien, entonces aquí establecemos el Tracking URI, establecemos el experimento. Si recordáis, en Databricks tiene que ir a la barra usuario y al home del usuario y le dais un nombre, y luego aquí vamos a activar las métricas de sistema. Esto es para poder activar las métricas de sistema hay que instalar PSUtil and PYNVLM para poder conseguir los gráficos, que también están bien, porque esto os va a decir un poco qué es lo que necesitáis para funcionar o cuánto habéis gastado con este entrenamiento en concreto. Bien, importamos lo que necesitamos. Este tema lo tengo aquí porque algunas veces pierden locales sobre todo si trabajáis con diferentes lenguajes o vuestra máquina no está en un local inglés, pues que no es mi caso, pero bueno, no sé, algunas veces pierden locales y se lo tengo que recuperar. Bueno, importamos lo que necesitamos, bajo el verbosity del esto, lo podéis bajar incluso a error para que solo, aquí se haría set verbosity error y la variable cambiar la error. Aquí comprobamos si tenemos acceso a la GPU, que en teoría lo deberíamos de tener acceso. Cargamos el dataset, el dataset es el Multinews, es un dataset bastante grande, como veis aquí 44.000 documentos, 45.000, 5.000 de validación y 5.000 de test. O sea, el de validación lo vamos a utilizar durante el training, este es el dataset de training, este es la validación durante el training y el test lo dejamos como holdout. Este es un dataset que, como os digo, está diseñado para este propósito y ya viene con el documento y el sumario. Solo tiene estas dos líneas. Ahora veremos un poco el ejemplo. Aquí imprimimos simplemente los tamaños, aquí veis el documento, el documento es bastante más largo, como veis, y el sumario, la longitud la tenemos aquí, podemos imprimir también el sumario, que no sé por qué no lo he imprimido, pero bueno, aquí lo vamos a, en un segundo lo vamos a imprimir, para que veáis qué es lo que tiene. Y bueno, los sumarios, tampoco es que sean excesivamente cortos, pero bueno, bueno, es claro que que hace un sumario, son todo noticias de periódicos y sumarios que hacen, bueno, pues para otro tipo de, son sumarios que están hechos por especialistas y tienen el objetivo, como veis aquí, cada sumario, cada dos resúmenes está hechos profesionalmente por editores y de lo que se trataba con este, con este dataset era de, pues bueno, de, de crear un, de crear un dataset que, que en principio estuviera tomado por, digamos, o por, esto que dice que son profesionales escritores y editores significa que durante el proceso de, de recolección simplemente lo que está hecho es que, en algunos casos las noticias hay una versión larga y una versión corta para esto que hacen flash y todo este tipo de cosas. Esto es lo que se han encargado de recolectar ya que es una, una buena forma como las dos están hechas por, por reporteros, por periodistas, pues, en donde ves el documento largo y luego ves el resumen hecho por un colega para un periódico más corto para una noticia flash que a lo mejor te la están mandando en un board o te la atacan por los letreros estos que vienen en las noticias, pues veis que esto hay, pues eso te dice que está profesionalmente hecho y es, es un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer un resumen que está, digamos, validado ya por un humano porque, en este caso, el propio resumen ha sido hecho también por un periodista con un objetivo diferente no darle la explicación sino sintetizar lo que se dice en la noticia larga en 20 líneas máximo o 10 líneas máximo que es lo que puedes a lo mejor estar enseñando en un board o en, o en algunas, no son headlines sino es un resumen que para determinados tipos de periódicos que son de estos que, que lees, no lees completamente el detalle de la noticia pero sí que lees los puntos más principales los bullet points que suelen llamar bien, luego aquí lo que estoy haciendo voy a comprobar a ver cuál es el tamaño en tokens aproximadamente que tengo tanto del documento como del texto y como veis aquí lo que estoy lo convierto el dataset a pandas creo dos columnas una con la longitud del texto y otra con la longitud del resumen y luego lo divido por cinco ¿por qué por cinco? porque más o menos un token suele tener entre cuatro o cinco letras los de media me refiero y bueno pues vamos a ver cuántos tokens puede tener estos documentos el máximo el mínimo y el min que es más o menos para hacernos una cuenta de cómo tenemos que preparar nuestra función de preprocesamiento como veis aquí el min es 2203 el del documento y el del sumario 260 entonces ahora veréis que la función de preprocesamiento aquí está cargamos el token lo que vamos a hacer es del documento vamos a tomar los 1024 carácteres tokens principales y luego del sumario 128 podéis hacer los más grandes pero obviamente más grandes va a significar más tiempo de entrenamiento también podéis hacerlo más pequeño cierto es lo único que os digo aquí si os fijáis si la media de nuestro sumario son 260 pues bueno vamos a hacer en algunos casos un corte demasiado drástico en fin esto hay varios datos de este tipo para hacer sumarización este es el más grande y a mí me parece que es uno de los mejores por las razones que os he dicho anteriormente entonces bueno en principio lo prefiero dejar así en estos parámetros podéis hacer otra combinación como os digo si vais para abajo menos tiempo podéis quitar ejemplos del dataset yo lo he querido entrenar con todo hacer el fine tuning con todos y bueno en esto tenéis tenéis margen para para poder diseñar vosotros como queráis hacer el entrenamiento yo como lo he hecho en este ejemplo ha sido de esta manera el documento lo lo truncamos a 1024 y el sumario a 1028 si el documento tiene tiene menos tenía menos de 128 se hace padding padding por la derecha bien como veis aquí una vez hecho eso pues hacemos un mapping del dataset con la función de preprocesamiento y utilizando baches una vez que tenemos eso podéis ver aquí como bien como bien sabéis podéis hacer un un lender esto obviamente pues aconseja vamos a ver las labels aquí si queréis del tokenizer y como veréis pues son todos el número de token de este ejemplo concreto y como veis tiene 128 con lo cual vamos a poner aquí solo los 10 primeros para que veáis y bueno si hacéis lo mismo con el con el input pues al final son tokens identificadores de tokens ahora cargamos el model for sequence to sequence es la clase que hay que utilizar tiene 7 millones de parámetros 7 no más 70 perdón 737 millones de parámetros no llega al billón o sea es un modelo todavía aceptable y como veis aquí ponemos simplemente un un directorio para para los checkpoints del entrenamiento creamos nuestro data collector tiene que ser sequence to sequence para durante el entrenamiento vamos a evaluar usando roads roads al final es una serie de medidas para la tarea de sumarización es difícil buscar una medida una métrica normalmente te te recomiendan que uses sumarización perdón que uses roads o que uses a ver donde tenía esto que otra que se llamaba veres pero bueno hemos elegido roads la que viene con la que trae de rouge la que trae Hugging Face que es la que utilizan en los en los mismos ejemplos de hecho este notebook está simplemente modificado del propio ejemplo que nos da Hugging Face de la librería Transformers y ellos utilizan roads o sea bueno hemos utilizado la misma que utiliza el fabricante digamos entonces hay distintas medidas nos da cuatro medidas el el propio la propia evaluación y en este caso aquí estamos creando la función compute metrics que será la que le pasemos al trainer un poquito más abajo como veis en la función trainers lo que estamos pasando es el el objeto eval predicción por cada por cada cada vez que definamos que se hace una evaluación pues en el objeto eval predicción que esto no es más que un batch habrá predicciones y etiquetas esto es un diccionario o sea perdón una tupla y lo que haremos será decodificar las predicciones aquí le estamos quitando el 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 menos 100 que este es el carácter de terminación el token de terminación y luego hacemos también un decode de las labels una vez que hacemos eso tenemos decodificadas las labels y los aquí tenemos texto tanto en el decoder predicción y en el decode labels lo que hacemos es comparar el tomar las medidas de rows aquí nota lo que tenéis que tener en consideración es que el en este caso si os dais cuenta estamos haciendo una una truncación del de o sea estamos truncando cortando el los sumarios en nuestro caso a 128 o sea no esperéis aquí en que las como se dice que el rows os salga muy grande debido a que si os fijáis el propio el propio la propia media de nuestro de nuestro dataset es 260 en el training y bueno pues está claro que que podemos echar un vistazo también a ver que media tenemos en el en el de evaluación o sea aquí la la propia la propia métrica pues va a salir no no distorsionada pero no esperéis que salga demasiado grande cuanto más alta es el road mejor mejor es el mejor está haciendo esta esta tarea pero bueno hay distintas medidas dependiendo del número de ganas que tomas y bueno en principio en principio la el la 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 métrica es la la adecuada para este tipo de tarea pero como os digo tener en cuenta que el el como se dice el truncado que le vais a hacer a la parte de sumario porque claro las que le pasamos las que le pasamos originales no están truncadas pero las que vamos a utilizar para para el entrenamiento sí con loco o sea perdón las que las que va a devolver el no estoy perdonar que me estoy liando vamos a ver estamos haciendo un truncado sí olvidaros de todo lo que os he dicho perdonad efectivamente hemos hecho un truncado hacemos un truncado de las de las de las originales a 128 y y las que nos las que vamos a producir también van a tener 28 o sea que olvidaros de todo lo que os he dicho porque no 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 es cierto o sea el único que del sumario vamos a tomar los 128 primeros tokens y vamos a forzar también que en la predicción se produzcan 128 tokens cierto es y esto es quizás lo único que para todos tomamos los 128 primeros tokens o sea que va a ser como también vamos a utilizar los 1024 primeros caracteres de cada uno de los sumarios con lo cual digamos que se supone que las que la que los resumenes cuando los ha hecho el profesional pues también habrá tomado como se dice el propio el propio resumen será secuencial de principio a fin o sea no creo si hay diferentes partes de la noticia pues en las primer en la primera parte del sumario pues también estará referenciado a la primera parte de la noticia luego a los siguientes párrafos hasta que llegas al final con lo cual si estamos truncando a 1024 tokens tanto el documento como el sumario pues bueno no se debería de perder demasiada demasiada información bueno aquí hacemos un training aquí ahora entramos a definir nuestros argumentos para el training tiene que ser sequence to sequence también de la clase como bien sabéis también en en los transformers tenemos distintas clases dependiendo de cómo de qué tipo de modelo tenemos aquí tenemos el learning raise el tamaño de bats el decay para el optimizer el número total de checkpoints que vas a salvar número de pods predict which generate esto es para que te genere el texto vamos a utilizar brainflow 16 en este caso para con nuestra gpu nuestro login directory la estrategia de evaluación cada 3.000 la estrategia de salvado también steps cada 3.000 los el login hacia en el flow cada 500 steps que cargue cada el mejor modelo al final y que reportamos a en el flow aquí solo implemente copiamos creamos una carpeta para guardar el modelo el mejor modelo perdón para salvar el modelo al final del entrenamiento y poderlo subir luego al el flow creamos nuestro trainer con nuestro modelo original los argumentos el dataset de training el dataset de test y el data collator aquí le pasamos las métricas o sea la función de computación de métricas y la la processing class que es el tokenizer aquí definimos que quitamos la caché y configuramos la generación máximo 128 y mínimo 128 entrenamos el modelo como veis lo pongo dentro de un bloque mflow un start run y pasas el training aquí simplemente estamos imprimiendo las métricas luego salvamos el modelo salvamos el tokenizer creamos un diccionario con nuestro modelo y nuestro tokenizer y luego logueamos el modelo con el flavor transformer si ahora nos vamos al mflow veréis esto al final lo que nos ha creado en la parte de artifacts perdón este no es esta es la evaluación fine tuning ha tardado 19 horas aproximadamente y bueno por un lado tenemos las métricas ha tardado bastante tiempo las system metrics no tenemos traces ni evaluación en este caso y luego tenemos los artifacts cuando salvamos el modelo de la forma que hemos visto por un lado en el modelo te salvan los 6 tensors la configuración la tenéis aquí del modelo la configuración de generación máximo y mini esto es lo que hemos definido ahí y luego tenéis el el propio bloque la propia definición de 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 capas del modelo en components tenéis el tokenizer y luego tenéis aquí todo lo necesario para restaurar el modelo en otro environment como veis se nos nos ha copiado todo el entorno de donde ha sido entrenado el modelo para luego poderlo repetir si os vais aquí tenemos el model card esto lo trae prácticamente lo copia de de lo que tiene el plugin face y aquí tenéis para crear un python environment con su fichero de requisitos una vez que terminal training en el objeto run tienes todo lo necesario para saber dónde está tu modelo en databricks si lo estás utilizando en local pues en local y puedes digamos tomas la url en principio la tienes en el model info model uri esto esto es el objeto que te retorna después de loggear el modelo en el en el ml flow entonces el artefact es text summarizer que como veréis en el propio es esta carpeta que te crea en artefacts y el model uri es tienes aquí el run id y la carpeta una vez que haces eso pues puedes utilizar en el flow transformers lo haz mode lo haz model le pasas la uri y que te retorne los componentes los componentes son todo lo que digamos ha serializado el el save model el log model perdón y como veis aquí tenéis dos componentes uno es el model y otro token excel y luego el tipo de datos el dispositivo el framework usado y el tipo de tarea esto es lo que esencialmente se loguea cuando utilizas esto es una un logueado de una pipeline en definitiva por eso le pasas el tipo de tarea que para la que está diseñada esta 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 pipeline bueno pues una vez que podéis cargar el modelo desde el propio Merflow pasáis esto y bueno aquí simplemente creáis la pipeline con transformers directamente pipeline le pasáis los dos componentes tomáis un documento aquí tenemos la pipeline creada con el modelo con el modelo descargado desde Merflow le pasamos un le pasamos al output aquí el output vamos a volverla a pasar y el output simplemente lo vamos a imprimir aquí un momento output cero y le pasamos el objeto summary text creo que lo tengo ahí ya cargado ahí lo tenéis y ahora aquí simplemente lo que vamos a utilizar es el el evaluate con una con una parte del podemos utilizar el val si queréis de ftex aquí un segundito que vamos a hacer esto si no recuerdo mal es esto no se llama val un segundín como se llama esto validación me equivoca antes cuando os he dicho los que utilizamos durante el training strain antes y ahora vamos a utilizarlos aquí donde está esto para que no me falle pasamos validación y ya lo podemos lo pasamos a pandas esto le cambiamos las columnas hacemos un head aquí limpiamos la gpu y aquí hacemos una evaluación aquí vamos a utilizar los evaluadores por defecto que si recordáis del vídeo anterior de uno de los vídeos anteriores esto está en la parte de sumarización pues tenías aquí este es el ejemplo que he hecho anterior pues le pasamos las métricas area grade level toxicity bueno esto vamos a hacer un vídeo específico para el tema de evaluación que lo voy a unir a otro de conversión del propio modelo a onnx pero bueno aquí lo podéis ver la parte de evaluación como os digo ya ya la la hemos visto también evaluación con emelflow de de llms que es lo que trae emelflow que es un es un bueno el la clase evaluate es algo que ya estaba en emelflow lo único que la han extendido a poder evaluar pues llms con no sólo con 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 métricas métricas que en este caso pues como veis son roads tiene la métrica area great esto es una una métrica que te dice que que tipo de comprensión tiene el texto area great otra es la flesh king great level también es compresión de texto son dos métricas exclusivamente diseñadas a que comprensible es el texto en algunos casos que es el que grado de acorde a la escuela americana es en qué grado de de la escuela pues sería por qué tipo a qué grado en la escuela sería entendible el texto generado no luego tenemos toxicity esta es una que incluido toxicity es una métrica que está digamos evaluada por el propio esto lo voy a subir aquí arriba para que no os falle por otro LLB por eso hemos cargado la en el módulo evaluate hay unas métricas que son directamente calculación toma el texto generado y lo calcula versus a una fórmula y luego hay otras métricas como en este caso el toxicity que es una métrica que utiliza a otro LLB en este caso está utilizando por defecto al GPT4 por eso hemos puesto la clave de la la aquí de acceso al SDK de OpenAI utiliza otro LLB para evaluar qué grado de toxicidad esto tiene una serie de templates hay una serie de métricas predefinidas en Evaluate una de ellas es toxicity hay otras definidas también para para las tareas de sumarización dependiendo del tipo de tarea que vayas a hacer hay unas o otras hay unas comunes que suelen ser estas que son calculación de de una de computar una fórmula y hay otras también como como veis Rhodes y luego tenéis las que te digo que son supervisadas o creadas por un LLM al LLM le pasas un pron con una serie de ejemplos y con las instrucciones de cómo tiene que evaluar el texto generado por otro LLM esto como os digo ya lo hemos visto en el propio en el canal tenéis un vídeo de esto y en el siguiente veremos esto un poquito más en detalle junto con la transformación a ONN X como veis aquí Arigrade Fresh King Ride la Rhodes y luego tenéis Toxicity que como veis bueno aquí es cierto que nos viene incluida las default para la tarea de text sumarización pero lo dicho la default en este caso Toxicity no perdonad otra cosa que me he equivocado Toxicity lo hace el propio Merflow usando un modelo de Hugging Face que está entrenado para esto en concreto para dar un score de toxicidad del esto no está utilizando aquí el ningún LLM disculpad de nuevo la toxicidad utiliza un un modelo de Hugging Face un transformer que ha sido entrenado creo que era por meta para computar la darte un score de toxicidad de un texto en principio te da un score entre si no recuerdo mal entre 0 y 1 entre 0 y 1 exactamente para cómo de tóxico puede ser ese texto muy bien eso es todo espero que os haya interesado ahora subiré todo este material al repositorio como siempre os pondré un link en la descripción del vídeo y nada si tenéis algún problema hacérmelo saber en los comentarios del vídeo está bastante claro si es un tema puramente de que de que tengáis una GPU adecuada lo reviséis bueno esto está ya bastante testeado pero bueno si tenéis alguna pega comentadmelo en la descripción del vídeo lo dicho si os ha gustado ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y compartir con amigos y colegas solo para para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto